Música Música Ay, era San José Ay, Virgen de Alta Gracia Ay, pata mar y güey Ay, lebrano el castigo Ay, que se ha revolver Ay, que si fuera gallo Ay, estuviera cantando Ay, en el gallinero Ay, le llegó la hora Ay, de la madrugada Ay, anoche a las dos Ay, yo soñé con ella Ay, era San José Ay, compañera Ay, se acabó el melado Ay, yo no lo lo vi Ay, tu muñecilla me Ay, en estos momentos Ay, yo le digo a mi Ay, que estamos Ay, yo le dicen Ay, yo le digo a mi ¡Ay, yo no tengo voz! ¡Ay, lluvame la voz! ¡Ay, peregrina, eh! ¡Ay, por el noblateando! ¡Ay, yo no tengo voz! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, te acabo mi madre! ¡Ay, vamos a comer! ¡Ay, con buena bondad! ¡Ay, cuando tú te vayas! ¡Ay, para Villa Melo! ¡Ay, tú le das recuerdos! ¡Ay, a por el de Dios! ¡Ay, cuando tú te vayas! ¡Ay, por la madrugada! ¡Ay, que estamos cantando! ¡Ay, con buena bondad! ¡Ay, yo le digo a Dios! ¡Ay, peregrina, eh! ¡Ay, peregrina! 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 ¡Ay, peregrina